Cartagena ya forma parte de la Red de Ciudades Saludables de España. Además, estamos adheridos a la Estrategia de la Prevención y Promoción de la Salud, del Sistema Murciano de Salud, y tenemos una cátedra que hoy nos acompaña Jesús Pallarés, que es el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia, con quien estamos haciendo una cátedra importantísima y cuyos resultados se están materializando en hechos para fomentar la actividad física y el deporte entre todos los cartageneros. Hoy vamos a poner aquí, a disposición de todos los cartageneros, 88 parques saludables. Son 14 de calistenia y 74 biosaludables. Y vamos a presentar una experiencia piloto en esta plaza, Antoñete Gálvez, donde además un monitor especializado, Jaime, que pertenece al grupo de investigación de la Facultad Human Performance, y que además hoy le han dado la feliz noticia, que es el Premio Extraordinario de Carrera, va a ser el monitor y el investigador que esté desde hoy hasta el 20 de diciembre en cinco parques con esta experiencia piloto. Además, estamos trabajando en elaborar dentro del mapa de parques activos que tenemos en Cartagena, dotarlo de equipamientos más innovadores e inclusivos, que era lo que estamos hablando con Jesús Pallarés, y además estamos trabajando en una aplicación, en una aplicación que geolocalice todos los espacios deportivos al aire libre que tiene el Ayuntamiento de Cartagena, y además con vídeos explicativos. El objetivo principal que teníamos con esta iniciativa de final del 2024 era conocer si realmente se estaban usando, si realmente la ciudadanía los conoce y le está dando el uso que se requiere para el apoyo de la calidad de vida a través del ejercicio físico. Tenemos evidencias numerosas de lo que somos capaces de hacer a través del ejercicio físico, ese es el objetivo principal de la cátedra, del observatorio y, por supuesto, de nuestra colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena en ese mismo sentido. Nosotros estamos recogiendo muchísima información de todos los usuarios que nos están visitando y a final de año tenemos, por supuesto, nuestro informe anual con la cátedra que tiene con su concejalía, con el observatorio, en el que le daremos toda esta información y la haremos como creo que hemos hablado y vamos a ir en ese camino, una propuesta de mejora, ¿no? Donde deberíamos de focalizar las nuevas inversiones, en la remodelación, en nuevas infraestructuras, en nuevos parques que sean, pues eso, ya que se van a mejorar, buscaremos el equipamiento, los recursos que sean los que en mayor medida nos permiten conseguir esos objetivos. ¡Gracias!